Corazones, empezamos este vlog dándole cristiana sepultura a mi ventilador, ahí, junto al basurero. Oh, qué triste. ¿Y se murió? Corazones, buenos días. Como ven, acabo de ir a dejar en su cristiana sepultura a mi ventilador. Murió. ¿Nada que hacer? ¿No tiene solución? Se petadió, como digo yo. Hoy día es un calor de los mil, de los mil demonios. Para hoy día van a ser 38 grados. Ay, no, es que voy a morir. Va encima en el tiempo anunciaron que tres veces ahora en el verano van a ser temperaturas sobre los 40 grados. ¿Qué voy a hacer, corazones? ¿Qué voy a hacer? Estoy apenas con esa temperatura. Ahora estoy ordenando ropa. Miren, ahí el cochambre que tengo porque estoy ordenando ropa. Voy a recoger lo que lavé ayer. Recién viene llegando el pocito, lo estoy viendo. Por lo menos ahora ya voy a poder hacer las cosas como concentrar solo en eso y no en hacer algo y salir corriendo al negocio. Hago algo y corriendo al negocio. Y ya nos vemos después cuando, no sé, mi ánimo y todo mejore. Termino de ordenar esa ropa. Y piense, ¿qué voy a hacer para capear el calor hoy día? Corazones, los porotitos que coseché ayer, los voy a cocer solo ellos. Los voy a preparar para mí hoy día. Los voy a aliñar y me los voy a comer solita, los voy a disfrutar. Yo los planté, yo los cuidé, yo los coseché, me los voy a comer. ¿Qué les parece mi tremenda cosecha de porotos verdes? Entonces ya vamos a almorzar con el pocito. Nos vamos a comer lo que quedó de ayer, que eran las verduras, ese queso de verduras que hice. Con arroz grañado, limonada, lo malo es que no tiene hielo. Se me acabó el hielo. Así que esperemos que el pocito más rato se acuerde y me pueda traer una bolsa de hielo. También hice ensalada de tomatito con cebolla y es lo que vamos a almorzar. Hoy día no he grabado demasiado para eso, pero es que uff. He tenido cosas emocionantes que hacer, lo único es estar ahí, peña para acá. Y este calor me está matando, de verdad que me está matando. Después no pego. Estaba almorzando y se me olvidó que hice la ensalada de porotitos verdes, miren. Los de mi cosecha, ¿se acuerdan que los cocí? Los dejé aliñaditos con juguito de limón, sal. Y ahora los voy a probar. Miren, la cosa más tierna. Delicioso. Blandito, tierno. De la casa, imagínense. Saqué la semilla, las enterré, las he visto crecer. Y ahora me como lo que la plantita me dio. Maravilloso. Y el pocito se está comiendo un cubo, un helado, ahí está. Muéstale al corazón. ¿Ven? De eso que hice yo de ciruelita, miren. ¿Cómo están? Está muy rico. Está bueno. A ver. Ven. Y yo comiendo mis porotitos, se me habían olvidado. Maravilloso, de verdad. Qué rico sería tener un lugar grande, lleno de matas de porotos. Poder ir a cosecharlo y disfrutarlo así. Una maravilla. Corazones, miren, me llegó recién un tremendo regalo. Ahí está la envoltura. Ahí está el camioncito. Recién se van yendo. Me trajeron un regalo estos chicos. Miren. Para el negocio. Miren lo que llegó recién, chiquilla. Yo sé que todos mis corazones se van a alegrar. Nos hacía falta esta máquina. Para poner más bebidas. ¿Ven? Así es que, no, genial. Fue la que nosotros tenemos allá adentro. Si ustedes se fijan, es más pequeña. Entonces, esta es doble. No, genial. Súper contenta con la nueva adquisición. Es muchísimo más grande. No, está realmente buenísima. Y acaba de llegar. Qué bueno. La estábamos esperando hace rato. Ahí estoy yo. Hola. Es muy grande, corazones. Ahí después, si Dios quiere, vamos a poner el logo. Así como lo hicimos en la otra que tenemos nosotros. Si se fijan ahí. ¿Ven? Aquí tenemos el logo. Ahí arribita, miren. Ese es el logo del almacén. Estamos felices con el esposito porque es una tremenda herramienta de trabajo. Nos hacía mucha falta. Este cooler se nos hace pequeño. Entonces, ahora que viene toda la época de verano necesitamos una máquina mucho más grande para tener más capacidad. Eso nos permite crecer y dar una mejor atención a las personas. Así que, nada, mi corazón, da un poco de miedo crecer. Pero es necesario. Son tiempos difíciles. Aparte, yo la sé y la entiendo. Pero también necesitamos proporcionarle a la gente las cosas que necesita. Y con esta maquinita no podríamos hacerlo porque es muy pequeña. Yo solo me estoy muriendo de calor. Los tengo a ustedes ahí para que se refresquen al lado del ventilador. Para que no se me mueran de calor. Miren, me voy a tomar uno de estos. ¿Qué hice? Es como un granizado de jugo de ciruelo. Está, pero de miedo. Está exquisito. Les juro que no me quiero ni mover. No tanto calor. Porque ya están haciendo como 38 grados. Siento que me muero. Muchos de mis corazones me dicen que viven en el sur. Y eso me pone contenta y también me da envidia. Porque yo quiero vivir allá en el sur. Pero me tomo feliz por ustedes porque tienen una tremenda oportunidad. Así que las felicito. De repente las voy a ir a ver a todos ustedes, ¿ya? Nada como vivir ahí en el campo. Naturaleza. Ahí se me cierra un ojo. No es con el jugo de ciruelo. Está delicioso. En un ratito más nos vamos a ir al rincón. No, al rincón. Para los saludos mágicos. La única persona que se puede ensaltar. Los saludos mágicos son las que ya he saludado. A las que yo todavía no saludo no se lo pueden saltar. Porque puede ir su nombre ahí, ¿ya? Acuérdense. Y no es que esté enojada ni que le esté parando el carro en seco como me dijo una suscriptora. No es así. Simplemente le estoy hablando bien claro para que se entienda. Solo las que ya han sido saludadas se pueden saltar los saluditos, ¿ya? A las que aún no saludo tienen que estar pendientes porque puede ir su nombre ahí. Corazones. Hoy día ha sido un asco de vlog. Pero es que el calor de verdad que me ha reventado hoy día. Yo no me atrevo ni siquiera a moverme. Me viene acá la pieza. Me estoy comiendo, miren. Unos damascos turcos. ¿Se acuerdan que lo utilizamos para el pan de pasco y me quedaron? Bueno, eso es lo que me estoy comiendo. Además, ¿saben la serie que estoy viendo? No me van a creer y se van a reír de mí. Estoy viendo Heidi en monitos. Voy en el capítulo como 42 más o menos que es cuando Clarita llega a las montañas. Les hice un spoiler para las que no habían visto a Heidi. Ahora van a saber. Bueno, pero ya saben. Eso es lo que estoy viendo, Heidi. Muchas de ustedes me recomendaron series y las voy a buscar, lo prometo. Pero hoy día estaba metiéndome así a YouTube y de repente di con un capítulo de Heidi y me enganché y he ido viéndolos y ya voy en ese capítulo. Como son cortitos, son como de 23 minutos aproximadamente. Y no tengo más cosas que hacer hoy día. Entonces, de verdad que estoy pero así como atontada. Esa es la palabra. Que cada cosa que hago lo siento así como que voy montaña arriba. Uy, ha sido muy intenso hoy día. Así que estoy ahora en la pieza. Tengo el ventilador, pero a todo lo que da. Y me estoy comiendo esos damascos turcos. Y me tomé recién un jarro enorme de agua con hielo. Así que sorry porque el blog de verdad que hoy día hace un asco. Yo lo reconozco. Pero ustedes me entienden, ¿cierto? La vida es así cuando uno está muerto de calor. Ay, corazones. Llegué hace... ¿Cuánto llegué? Hace como 15 minutos llegué del paseo con laquila. Todavía hace un calor. Perdón por la luz, pero a esta hora ya la luz de esa no me acompaña. Voy a tomar un poquito de agua. Estaba deshidratada. Tengo mucho calor. Una de mis corazones me estaba comentando en un blog. Bueno, primero que todo en uno de los blogs pasados. Que le había encantado el postre. Que le había traído muchos recuerdos. Y muchos de ustedes me dijeron lo mismo. Que era el postre que le hacía a su mamá. Otra que le hacía el postre a su abuela. El de sémola. Se guardan con caramelo. Y otras personas me decían. Qué linda tu fuente. Que también le había traído. Pero muchos recuerdos. Porque su madre tenía una igual. Miren. Esta fuente. Esta que tenían este tipo de diseño. ¿Se acuerdan? Estas fuentes son súper, súper antiguas. Esta en especial. Esta fuente era de mi suegra. La mamá de esposito. Es muy antigua. La heredé yo. Porque yo la voy a cuidar más. Y está conmigo. Esta fuente. Tiene mucha historia. Era de mi suegra. A ella le encantaba hacer cosas. Así como las que hago yo. Le gustaba la cocina. La jardinería. Le gustaba cuidar animalitos. Cuidaba mucho de su familia. Así es que. No la cambio por nada. Yo podría perfectamente comprarme otro tipo de fuentes. Tengo de hecho otras fuentes. Tengo de vidrio. Tengo de losa. Tengo varias. Pero siempre la que ocupo es esta. Me encanta. Esta y otra más. Que son mis preferidas dentro de todas las cosas que yo tengo. Esta es la otra. ¿Ven? Este bowl. Y justo hace un juego. ¿Ven? Este bowl era de mi mamá. Ella siempre hacía todas sus cosas en este bowl. Es antiguo. Era de la marca Fantuzzi. Que ni siquiera sé si todavía existe acá en Chile o no. Eran productos muy buenos. Por aquí. En alguna parte. Por aquí está un poquitito saltado. Pero yo todas mis preparaciones. O la mayoría de las que tengo que hacer cosas dulces. Yo las hago en este. Siento que me traen buena suerte. Que me dan buena energía. Y que las cosas me salen mucho mejor. Yo para ser súper honesta. Yo hace años atrás. Yo creo que antes de que muriera mi madre. Yo no sabía hacer ni siquiera un queque. Y de verdad que es cierto esto. No le estoy mintiendo ni nada. Porque mi mamá siempre hacía queques. Ella tenía una mano pero increíble. Le salían unos queques pero fantásticos. Así altos. Unos bizcochos. Como se llaman en otro lado. Unos bizcochos así muy altos. Y yo intentaba hacerlos. Y me salían como una tabla. Unas cosas así. Planas. Apenas. Como crudo en el medio. Y no había caso que me resultara. Después que falleció mi madre. Yo empecé a intentar hacer. En un principio me había dado por vencer. Dije yo ya no voy a hacer nada más. Porque no me sale. Después que falleció mi mamá. Volví a intentarlo. Y cada cosa que hago. Lo hago en este. Y de verdad que me resultan. No sé si es una cosa. Supertición mía o qué. Pero me sale. Todo lo que hago en este bowl. Que era de mi mamá. Me sale. Y después cuando tengo que hornearlo. Lo horneo en este. Que era de mi suegra. Así que. En esos dos utensilios. Tengo guardada mucha historia. No tan solo la mía. Sino que también de mi familia. Seguramente alguna de ustedes. También tiene cositas. Así que atesora de su mamá. O algo. Alguna fuente. Alguna cosita. Algo. Guárdalo. Guárdalo. Porque de verdad que. Sirve mucho. Y además que te trae recuerdo. Porque cuando tú estás preparando algo. Con algunos de esos utensilios. Como que ellos estuvieran al lado tuyo. Y uno siente esa energía. De ahí me voy a ir a bañar. Bueno. Todavía nos falta terminar de cerrar el negocio. Tengo que hacer caja. Después ordenamos todo. Y después me voy a dar una ducha. Porque ya no doy más. Ahí tenemos que tomar once. Que nosotros tomamos once acá. O sea. Como la hora del té. Que debería ser en la tarde. Nosotros la tomamos acá a las once de la noche. Después que cerramos. Después que ordenamos. Después que se hace caja. Todo recién ahí. Imagínense. Se supone que ahora tendría que hacer los saluditos. Voy a ir a buscar los nombres de las personas que vamos a saludar el día de hoy. ¿Ya? Antes de irme. Vamos a hacer los saluditos mágicos. ¿Ya? Porque se me estaba olvidando. Y dije que íbamos a hacer saluditos mágicos. Perdón nuevamente por la luz. Pero es horrible. Miren. No. No me da. La primera que vamos a saludar hoy día va a ser a Elisa Lucero. Ella es de Argentina. Me pidió que la saludara. Y aquí estoy cumpliendo, Elisa. Te agradezco el comentario. Eres muy cariñosa. Muy amable. Y bienvenida a los corazones. La otra personita que vamos a saludar es a Jackie Torres. Ella es de Pensilvania. También me deja unos saludos. Y me dijo que le guardara postre. Imagínense. Yo no le guardé postre. Así que se va a enojar. Y siempre me manda cariño. Muy tierno. Ella es muy amorosa para escribirme. Acerque muchas gracias. De verdad. También pronto ahí vamos a juntar las lucas para ir a ver a todos mis corazones. A cada lugar de los países. ¿Se imaginan? Llego yo así con mi maletita. Y las voy a ver a cada una. Otra personita que vamos a saludar. Que ella no me pidió saludos. Pero sí lo voy a hacer con todo cariño. Ella es Ángela Arredondo. Ella me dejó un comentario donde me dice que tiene miedo a mi carácter. Me dice yo soy 99% corazón mágico porque le tengo miedo al carácter de Julia. Digo que yo la había parado en seco con respecto a los saludos. Y no es así corazón. Simplemente les dije. Porque hay personas que les mando saludos. Se saltan justamente la parte de los saludos. Y después cuando me dejan el comentario y me ponen. Ah, qué lindo el video. Yo también quiero saludos. Entonces eso es claramente que no vieron esa parte de los saludos donde estaba su nombre. ¿Ya? Pero nada de enojo con nadie. Nada por eso. Ya simplemente que las personas que ya he saludado se pueden saltar esta sección. A las que no he saludado son las que tienen que ir viendo los saludos porque su nombre puede aparecer aquí. ¿Ya? Un besito grande para ti Ángela Arredondo. Y ahora espero que seas un corazón mágico al 100%. ¿Ya? Y no lo digo enojada. Otra personita que vamos a saludar es a Pilar Vidal. Un beso para ti Pilar. Ella me dice que se está volviendo una completa adicta a los videos de Corazón Mágico. Y yo te lo agradezco en el alma. Miren aquí la vamos a estar ladrando. Porque no es mala esta adicción. Hay otras adicciones que son malas. Pero ser adicta a ver los corazones para nada malo. ¿Cierto? Un besito para ti. Enorme. Pilar Vidal. Otra personita es Ana Furniet Gómez. Ella me dice que en los videos le he traído recuerdos, reminiscencias de su abuela. En especial en el postre de Sémola, en las cositas que hago. Que le trajo todos esos recuerdos hermosos que ella tenía de infancia. Que la hice volver al pasado por unos minutos y que se sintió muy feliz. Yo también me pongo contenta si les traigo buenos recuerdos. Todo esto es con cariño. Yo les muestro mi vida, las cosas que yo tengo. Y las personas, obviamente, que me ven de acá de Chile, se sienten identificadas precisamente con algún postre. Y las personas que me ven de afuera se sienten identificadas, que se yo, por alguna palabra, algún recuerdo. No necesariamente por el postre en sí, pero sí por el momento vivido. Así es que yo feliz y les traigo lindos recuerdos. Un besito para ti, Ana Furniet Gómez. Y la última que voy a saludar hoy día, como siempre les digo, no menos importante, es Amadeja de Lana. Ella me dice que yo le cambié la vida. Así me dice, me cambiaste la vida. Espero que haya sido un cambio positivo, que haya sido un cambio lindo. Y yo feliz de tenerte en la familia. Sé que eres muy nuevita de los corazones. Llevas poco tiempo con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de estar en sus hogares, corazones. Eso me pone muy feliz. Que nos permitan acompañarlas día a día. Que me permitan almorzar con ustedes. Que se yo, tomar once, lo que sea. Me voy a despedir, corazones. Perdón, perdón. El vlog de hoy día sé que no estuvo tan largo como hubiera querido. Me hubiese encantado mostrarles más cosas, hacer más cosas. Pero mi vida es esto. No voy a estar inventando aventuras. Porque no, ¿cierto? Eso sería mentirles. Si mi vida es así, tengo que mostrar mi vida. De eso se tratan los vlogs. Ya nos estamos acercando lentamente a Navidad. Y tenemos que... Ya voy a ir dando otro impulso. Pero así, vamos pasito a pasito. Un beso gigantesco. Muchas gracias por la paciencia, por el cariño, por la compañía y la contención. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Espero con un día mucho más lindo y más movido que el día de hoy. Un beso gigante y nos vemos mañana. Bye, corazones.